Recupera tus rizos hidrata tu cabello dañado. El pelo rizado muchas veces se vuelve un dolor de cabeza al no saber cómo cuidarlo pues puede quebrarse fácilmente además del frizz que suele aparecer sin embargo el agua de piña puede convertirse en tu mejor aliado para rizar e hidratar tu pelo de forma natural y sin necesidad de utilizar productos químicos. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que des en aplicar consultar con su médico de cabecera. Si bien el pelo rizado es hermoso también es víctima de diversos problemas siendo el más destacado el encrespamiento por lo que hay que prestar especial atención a la hidratación para evitar que se maltrate. Es importante saber cuáles son los productos que te pueden ayudar a cuidarlo y sobre todo cuáles son sumamente necesarios y cuáles no. Ingredientes. Un litro de agua. Cáscara de una piña. Atomizador. Paso a paso. En una olla agrega el agua y las cáscaras de piña para que se haga una infusión. Deja la olla a fuego durante 15 minutos o bien antes que rompa el hervor. Deja enfriar la infusión durante una hora y cuela correctamente. Vacía la infusión en un atomizador. Para colocarlo debes lavar tu cabello como de costumbre y desenredalo mientras siga húmedo para que puedas separarlo en pequeñas secciones, en las cuales vas a rociar la infusión. Asegúrate de apretar tus rizos justo después de la aplicación para que tus rulos se formen bien. Cuando comience a secarse notarás que tu cabello se encuentra más rizado, pero sobre todo que no habrá frizz en tu melena. Lo mejor es colocarlo desde la raíz hasta las puntas. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.